Ella lleva un tiempo solia Pero en la red nos sube na' No me imagina' Quiere fluir, cansa' de pensar Enrola' y va' a quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, party, party… Se miró al espejo y vio que estás buenota, vio que estás buenota Y quiere perrear y coger una nota, yo Te asota esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perriártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Sé que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic Ey, ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Y viéndolo fue atrás le gusta el malo teo Lo dejo atrás a su ex debajo el teo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce júgao, no perdimos el Santurca La disco que apagamos la luz Essas nalgas son pa' que la humce a ti Yo me dejo que abuses tú me tienes en un bucle Antes de que entró la escupe La puse a brincar y al la cama hicimo Patty... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!